Estudiantes y aspirantes a planteles normalistas se manifestaron en la avenida Madero en su cruce con la avenida Acueducto la mañana de este lunes. El motivo de esta actividad es rechazar el proceso que se dio este fin de semana y del que se acusa hubo una serie de irregularidades en su aplicación. La Plaza Villalonjín fue el punto de reunión en la que jóvenes expresaron su inconformidad en el proceso de selección, ya que dicen hubo corrupción y aquellos que de forma honesta realizaron su examen quedaron fuera. Padres de familia, aspirantes, normalistas, maestros normalistas egresados, pueblo en general que estén en apoyo a este movimiento, pedimos su colaboración y presencia. Estableció el documento en el que convocaron a este movimiento. Señalan que este martes habrá otra actividad para este mismo tema y piden que haya una mayor presencia y se unan al movimiento, en exigencia de que las autoridades federales se hagan cargo del proceso y no el Estado, pues señalan que no hubo una correcta vigilancia. En muchos exámenes hubo muchas irregularidades dentro de las instituciones, estaban manejando las dichas claves, estaban comprados algunos lugares, dentro de la normal superior que fue donde yo presenté examen hubo muchas irregularidades los primeros 30 minutos en los que muchas personas estuvieron acabando de una manera muy rápida su examen, no sé cómo fue esto posible ya que yo apenas iba en mi tercera, segunda página y ellos ya estaban entregando su examen y aunque hubieran sido de los primeros alcanzaban a acabar de esa manera tan rápida su examen, no entiendo realmente cómo es que esto pudo ser posible. Puedes checar los resultados de las diferentes normales del Estado, en excepción de una en las cuales el mayor número de aciertos fue de 76 y mal no recuerdo, creo que esa fue la normal más justa, pero aún así exigimos por parte de todas las normales que se vuelvan a hacer los exámenes, si es que no tienen miedo los aspirantes que quedaron en aquellos primeros lugares, que tuvieron 100 aciertos de 100, que realmente esto no es posible, no entiendo el motivo de por qué, pues realmente mínimo en la urbana, hubo 26 personas con aciertos de 100, de 100 y realmente pues mínimo los 16, 26 de abajo debieron de haber estado arriba, pero no fue así, después hubo 99, 98, que creo que aún así no es un resultado muy favorecedor para muchos, creo que esto no es justo, estamos exigiendo y luchando por transparencia, yo fui de las aspirantes y no tengo miedo de volver a presentar el examen. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.